Hola amigos de Mundo Now, estamos en el Mercedes-Benz Casa de la Atlanta United, el cual cuenta con uno de los mejores grupos de animación de la MLS, como lo es la 12, que partido tras partido no dejan de gritar y apoyar al equipo de las 5 rayas. Así que amigos, vamos a conocer este estadio. ¡Acompáñenme! Es muy sencillo de llegar a este estadio porque prácticamente al lado hay una estación de Marta. Cuenta con un sistema digital para escanear tus tickets. Y adentro en Mercedes-Benz te encontrarás con una gigantesca escultura de un halcón de más de 12 metros, donde podrás tomarte tu foto para el recuerdo. Hay una tienda que puedes comprar todo lo de la Atlanta United. Cuenta con una pantalla gigante de 360 grados. ¿Creían que en el Mercedes-Benz solo era fútbol? No, también tenemos carros. Espero que hayan disfrutado este tour por el Mercedes-Benz Stadium. Mi nombre es Alejandra Suárez y me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!